de la licenciada en dramaturgia, podríamos decir, Ivana Lauleta. ¿Cómo se lee, Ivana? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, gracias por este espacio. Yo soy licenciada y profesora en arte dramático. Bien, ahí está el título. Sí, y bueno, egresada de la Universidad de El Salvador. Me dedico a la docencia actualmente, a dar clases de teatro, ya sea en el sistema educativo, como en lo que es en espacios públicos. Claro. Y bueno, hoy quería compartirte una nueva propuesta que está en el Centro Cultural Florencio Constantino, que es el taller de teatro para las infancias. Bien. Que, bueno, va a ser un espacio lúdico, de formación artística, sobre todo del lenguaje teatral, que es un lenguaje específico. Bueno, vamos a trabajar lo que es también la expresión dramática. Se trabaja integralmente, porque en esta formación ellos juegan a través del cuerpo. Claro. Ponen el cuerpo, la voz y su imaginación para crear historias, para crear personajes. Entonces, es un espacio muy lindo, lúdico, para que se puedan acercar niños y niñas de entre 6 a 11 años. Bueno, charlábamos un poquito fuera del aire con Ivana sobre la exploración de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes, sobre los temas que les ocupan, sobre cómo canalizan a través del teatro muchas veces sus preocupaciones. Me contabas un poco que aparecen estos dramas de las infancias, como es el bullying. Y esos, digamos, en ese proceso van transformándose y abordándolo. Contame un poco cómo fue esa experiencia. Me contabas del año pasado, de esa experiencia de los chicos, abordando, por ejemplo, la temática del bullying. Bien, sí, eso fue en el taller de teatro para adolescentes, porque yo también estoy brindando en el Centro Cultural Florencio Constantino. Desde el año pasado, este taller, antes lo daba de forma privada, y estoy muy contenta, gracias a la dirección de cultura que me da en este espacio y la oportunidad a los niños, niñas y jóvenes, adolescentes, que puedan tener este espacio de libre expresión, donde ellos puedan volcar sus experiencias, sus vivencias. Y el teatro es una herramienta muy sanadora, transformadora, que es un arte que involucra otras artes también. Entonces, se puede trabajar de forma muy interdisciplinaria. Me encanta a mí lo que es el abordaje terapéutico del cuerpo y la voz. Entonces, hacemos a veces también números de lo que es danza-teatro. Entonces, exponer, volcar las vivencias y experiencias de ellos a través del cuerpo, de la expresión del cuerpo y la voz, de forma dramática. Y se produce lo que es algo muy rico a nivel grupal. Yo no trabajo con textos. Siempre lo que hago es, utilizo la técnica de la improvisación para que ellos creen escenas. Entonces, ahí es donde aparecen las temáticas que a ellos les interesan. Hay muchas cuestiones de, bueno, frustraciones, inseguridades, faltas de confianza. Sí, propias de la época, ¿no? Niños y niñas que están en esa etapa de formación de su personalidad. Y a todos nos pasa. Son conflictos interiores y más en esa etapa que está todo a flor de piel. Entonces, está bueno tener estos espacios abordados por un profesional que se dedica a estas trayectorias de vida. Porque no es lo mismo trabajar con niños y niñas que con adolescentes. Porque yo cuando doy clases con niños y niñas, tengo una forma de comunicarme con ellos, otra energía. Y con adolescentes es otra cosa. Sí, claro. Por ejemplo, ahora tengo una niña que tiene 11 años que ella quería ir a adolescentes. Primero fue adolescente, después ahora, como los primos empezaron para niños, quería ir para niños. Y me dijo, ah, me gusta más para niños y niñas porque es más divertido. Mirá. Y está bueno que ella pueda elegir. Sí, claro, claro. Cómo quiere desempeñarse en su formación, en lo artístico, en relación al teatro. Claro, claro. Y es algo importante que quiero marcar, que lo que es teatro para las infancias no es obligatorio hacer una muestra final de un producto, de un resultado. Claro, claro. Sino lo que se valora es el proceso. El proceso que hace el niño y la niña en este taller. Entonces, bueno, si todo confluye a mostrarlo, por ejemplo, a los padres, a las familias, lo hacemos. Pero no es que es algo que yo voy a exponer a los chicos a la mirada del otro. Bueno, eso es todo, la posibilidad de elegir, ¿no? Porque muchas veces se empiezan este tipo de talleres con la finalidad de terminar en una muestra, de terminar en una cuestión, imponiéndole a los chicos también un estrés, es una situación que para ellos no es fácil de llevar, a veces a corta edad, ¿no? Sí, y bueno, niñas y niños en el taller de teatro para las infancias, lo que trabajamos específicamente es el entrenamiento corporal y vocal, expresión corporal, biodanza, juego dramático, que incluye lo que es el juego teatral, el juego teatral. El juego de roles, ¿no? El juego de roles. Para vos preparar a un niño y una niña que se exponga ante un público, vos tenés que hacer el juego teatral primero. ¿Por qué? Porque ahí le das un rol, ellos conocen esta dinámica de que te estén mirando, de que el espectador, ya sea el compañero, lo esté mirando. Entonces ahí se trabaja la mirada del otro. No podés exponerlo porque sí, a que pase vergüenza, a que tenga una situación que hasta a veces es como media traumática, porque después queda esa memoria en el chico. Sí, claro, claro. ¿Quién no se acuerda alguna vez de un acto en la escuela que hiciste una macana, ponele? Que hiciste o que te salió mal. ¿Te lo acordás? ¿Te queda de por vida eso grabado? Y eso no es broma, ¿sí? Porque es una vivencia que te queda ahí grabada y después cómo vos te expresás y te comunicás desde tu verdadero ser libremente cuando tuviste una experiencia así. Claro, claro, es difícil remontarla. Por eso. Sí. Entonces, bueno, y a los adolescentes también les doy las posibilidades de elegir, porque llega un momento en el proceso que uno ya tiene que, ellos saben que vamos a hacer muestra final, entonces tienen que tomar otro tipo de compromiso y responsabilidad. Claro, lógico. Entonces, no todos tienen la disciplina, la constancia y las ganas de querer hacerlo, sobre todo. Entonces, en el camino algunos dejan, pero bueno, tengo alumnos, mirá, te digo, yo daba clases en el Club de Leones desde el 2017. 17, tengo alumnos que tenían 5 años que hoy tienen 12 y tengo un alumno que tenía 8 años que hoy tiene 17, que desde ese entonces siguen las clases de teatro y yo veo todo el proceso que hace y el crecimiento personal y cómo el teatro los ayuda. Les dio herramientas. Les dio herramientas, porque el teatro es para la vida, yo les doy herramientas para la vida cotidiana. Claro, claro. Hablamos un poquito fuera del aire y me contabas un poco cómo afortunadamente la cuestión artística ha crecido un poco en las escuelas. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época, estoy hablando de la primaria 30 años atrás, un poco más también, las opciones artísticas de la escuela eran o música o plástica o había otra que era actividades prácticas, donde hacías cosas, manualidades y ese tipo de cosas. Al menos en mi establecimiento, el que yo fui, y yo recuerdo, no había la posibilidad de hacer teatro. Me contabas que eso un poco ha cambiado también y que depende un poco también de los directores, del proyecto institucional de cada escuela, incluir o no teatro. O sea, la opción está disponible. Después, ahora que hay profesores, digamos, profesionales como vos en tu caso y otros, pienso en Estefalia en tu line y algunos otros que hablábamos fuera del micrófono, claro, hay una posibilidad de tener talleres de teatro dentro de los establecimientos, ¿no? Sí, ahora está bueno porque hay muchos más profesionales, entonces está la posibilidad, en el diseño curricular está, bueno, lo que es educación artística, teatro, ya sea a nivel inicial, como en primaria y en secundaria, y en lo que es arte, actuación en sexto de secundaria. Claro. Que eso tampoco se ve, por ejemplo, en sexto de secundaria siempre también. Artes visuales, artes lenguaje de la música y danza, que no mencionamos. Claro. Que, bueno, acá hay una sola profesional, que es Leticia Batán. Pero sí, tienen esa posibilidad y, bueno, tienen que elegir dos lenguajes artísticos. Claro, claro. Está la libertad del director si elegir música, plástica, teatro o danza. Claro, claro. Seguir incluyendo otras disciplinas, además de las ya tradicionales. Claro. Bueno, así que, bueno, es lindo que puedan tener esta educación en lo que es en relación al lenguaje artístico, porque también muchos no tienen la posibilidad de pagar un taller privado. Ahora, bueno, en este espacio que está dando el Centro Cultural Florencio Constantino, es una linda oportunidad que puedan aprovecharla porque es gratuito. Bien, importante decir. La educación pública hay que valorarla y, bueno, ya sea en lo que es el sistema educativo como en lo que es en cultura. Sí, en este caso, a partir del apoyo estatal, digamos, de la municipalidad. Ivana, gracias por haber venido. Lo que no te pregunté es ¿cuándo son los talleres, la inscripción para que aquellos por ahí papás que tienen niños o niñas en edad de iniciar, ¿cuándo son? ¿A dónde hay que ir? Se pueden anotar a la Secretaría de Centro Cultural Florencio Constantino, que, bueno, está en el Instagram, los horarios en los que pueden asistir. Si no, también me pueden escribir a mí, lo que es, doy mi celular, 2342-4602-66. Bien. Y va a ser los días martes, el taller de teatro para las infancias de 18 a 19 horas y el taller de teatro para adolescentes que ya cerré las inscripciones, pero bueno, para que lo tengan en cuenta para el año que viene, porque espero que sea un espacio también que pueda seguir sosteniendo en el tiempo, son los días martes de 19 a 20, 30 horas. Así que agradecida por este espacio, de poder promocionar lo que hago, que lo hago desde el corazón y también estoy muy contenta porque yo no pude vivir esto en mi infancia y en mi adolescencia, de que haya tantas oportunidades a nivel artístico, entonces para mí es un sueño hecho realidad poder brindar... También, claro, tenés el compromiso de que así como vos no tuviste, otros chicos puedan sí tenerlo en el futuro. Sí, así que estoy muy contenta y gracias a ustedes. Gracias, Ivana, que estés bien. Gracias. Gracias. Gracias.